Del 24 de junio al 13 de agosto se espera que turistas locales, nacionales e internacionales arriben a los diferentes centros de avistamiento en el Santuario de las Luciérnagas, por lo que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico ya previene acciones para la conservación del entorno. En 2015 se recibieron en la zona cerca de 80 mil visitantes, por lo que actualmente se trabaja en la regulación de los centros de avistamiento, detalló la secretaria Cati Elizabeth Torres Vázquez. También buscamos que haya un mayor respeto hacia el entorno, hacia el ecosistema y que haya un acceso más controlado hacia el bosque, porque también lo que podemos provocar ante una gran llegada de turistas, pues lógicamente es acabar también con el ecosistema y acabar con la especie, entonces buscamos que haya un turismo mucho más responsable. Mira, tenemos registrados nueve centros de avistamiento, ahora tenemos 17 centros, sin embargo, también es algo que hemos platicado con la presidencia municipal, se va a procurar regular a estos centros, porque si bien es cierto, no todos cuentan con las condiciones idóneas para recibir al visitante. Es importante realizar su ingreso al centro previo a las 19 horas, llegar con anticipación y su recorrido será orientado por guías certificados. También se han dado cursos a guías certificados, que están bajo una norma, la norma 009, y bueno, lo que nosotros buscamos es que cada vez más gente en Anacamilpa se pueda capacitar, se pueda certificar para que tenga todos los elementos de poder atender a un turista y también en coordinación con la Cruz Roja estaremos haciendo esta conciencia entre los prestadores de servicio para que la gente que trabaja dentro de estos centros de avistamiento tenga la capacitación mínima para responder ante cualquier eventualidad. Los prestadores de servicios ya se encuentran trabajando para mejorar la atención al turista, aplicando el reglamento, comenta Tania Espejel Macías, directora general del Centro Biocultural La Palangana. No traer bebidas alcohólicas, por favor, no traer cigarros. También hay lugares que aún no se han regulado en este aspecto de las fogatas y eso también es por una demanda constante de los visitantes. Por favor, les pedimos tengan esta conciencia de que ya que estamos en un momento muy delicado para esta especie, no encender fogatas es algo muy importante para nosotros. Es importante respetar las recomendaciones para evitar impacto negativo, evitar celulares, cámaras con flash, entre otros. Para mayor información puede consultar la página en internet Para el sistema de noticias, Dianas en Pualteca.